¿Cuánto te voy a echar de menos, Venezuela? Mi tierra. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio al vuelo ni al nido al turbial Soy como el viento en la miez Siento el Caribe como una mujer Soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán y al andar dejo mi estrella y el rumor del llano en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser corazón fuego y espuelas con la piel tostada como una flor de Venezuela Con tus paisajes en mis sueños me iré por esos mundos de Dios y tu recuerdo al atardecer me hará más corto el camino Sobre tus playas quedó mi niñez tendido al viento y al sol y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas enterrar mi cuerpo cerca del mar En Venezuela ¡En Venezuela! ¡Venezuela! 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 Krista de en Constantinople Krista de en Colombia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.